Y nuestro ministerio produce muchos videos, hemos hecho más de un millón de videos en 6 lenguajes, no tienen copyright, los animamos a que tomen nuestros videos y los distribuyan. Oh, y lo haré. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Mucha gente no se da cuenta, el sol nos está bañando de rayos X justo ahora. Los rayos X del sol atraviesan el techo, atraviesan sus cuerpos y... Y los están llenando de hoyos dentro del edificio. Excepto en días nublados, porque el agua tiene los rayos X. Uh, no. De hecho, las nubes son tan efectivas para detener rayos X como el papel higiénico para detener balas de cañón. El creacionista de tierra joven demostrando su estupidez e ignorancia de clase mundial es el defraudador convicto Kent Hovind. Las proclamas de este hombre de haber enseñado ciencias en preparatoria por 15 años y de tener un doctorado carecen de credibilidad, dada su completa falta de conocimiento hasta de los principios científicos más rudimentarios. Excepto en días nublados, porque el agua detiene los rayos X. Los rayos X son absorbidos por los electrones del átomo. A una aproximación razonable, todos los átomos son casi del mismo tamaño, así que la habilidad de un átomo para absorber rayos X esencialmente aumenta con el número de electrones o número atómico de ese núcleo. Elementos ligeros como hidrógeno y oxígeno, los componentes elementales del agua, son pésimos absorbiendo rayos X comparados con los núcleos pesados del plomo, oro, mercurio, etc. El segundo hecho que se debe considerar es la cantidad de núcleos obstruyendo el paso de los rayos X. Sólidos y líquidos típicamente tienen densidades numéricas, o sea, la cantidad de núcleos por unidad volumen, como de mil veces más que la de los gases. Es por eso que, cuando se trabaja con rayos X, la protección usualmente es un montón de lingotes de plomo, porque tienen una densidad numérica alta conforme a su alta cantidad de núcleos Z. Ningún hombre cuerdo confiaría en los raquíticos núcleos del agua y la baja densidad numérica de agua en aerosol para resguardarse de los rayos X. Pero veamos qué tan estúpida es la sugerencia de Hoven de que nuestra exposición a los rayos X es menor en días nublados. La presión atmosférica corresponde a más o menos un metro de mercurio, o 10 metros de agua. A una primera aproximación, ambos proveen el mismo grado de protección contra los rayos X. Ahora, una nube puede retener hasta 4 pulgadas de agua, o unos 10 centímetros. Esto significa que al estar bajo una nube grande, obtienes un equivalente de protección de 10.1 metros, comparado con unos 10 metros en un día soleado. Tu dosis de radiación cósmica se reduce como por un 1%. La ignorancia de Hoven puede recalcarse aún más al poner esto en contexto de la radiación de fondo a la que estamos expuestos todos los días de nuestras vidas. La radiación cósmica, de la cual mucha viene del Sol, nos proporciona casi el 10% de la radiación de fondo. Esto significa que tu exposición a la radiación de fondo se reduce casi en una parte por millar, cuando estás bajo una nube grande. Y su piel siente toda la fuerza de sus rayos X. Están siendo bombardeados con millones de hoyos, todo el día, cada día de sus vidas. Su cuerpo tiene que reparar el daño. No es la gran cosa, lo hace todo el tiempo y lo hace sin pensarlo. Pero después de 50, 60, 70 años, todos a su alrededor se empiezan a dar cuenta. Están perdiendo la batalla de control de daños. Y su piel se empieza a rogar. ¡Ay! Tienen que estar bromeando. ¿Los creacionistas piensan que el envejecimiento es causado por daño por rayos X? Aún si no supiéramos la causa del envejecimiento desde hace más de 30 años, debe ser muy claro hasta para la más leve inteligencia que esto es una pendejada. Por ejemplo, la tortuga gigante está expuesta a la misma radiación de fondo que nosotros, y puede vivir más de 200 años. ¿Y qué no los árboles están bajo los mismos rayos X? Y sin embargo, el pino de Matusalén ha vivido más de 5.000 años. Y bajo las olas, algunos crustáceos pueden vivir hasta 400 años. Mientras un gobi pigmeo tiene un promedio de vida de solo dos meses. La fuente del envejecimiento se conoce desde hace más de tres décadas, y está ligada al telómero, una secuencia de ADN al final del cromosoma que se acorta cada vez que la célula se reproduce. Este es, a falta de una mejor palabra, el reloj del envejecimiento. Envejecer no tiene en esencia nada que ver con exposición a rayos X. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Los rayos X del sol atraviesan el techo, atraviesan sus cuerpos, y los están llenando de hoyos dentro del edificio. Excepto en días nublados, porque el agua detiene los rayos X. Están siendo bombardeados con millones de hoyos, todo el día, cada día de sus vidas. Su cuerpo tiene que reparar el daño. No es la gran cosa, lo hace todo el tiempo y lo hace sin pensarlo. Pero después de 50, 60, 70 años, todos a su alrededor se empiezan a dar cuenta. Están perdiendo la batalla de control de daños. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Solo los creacionistas no entienden el por qué.